Nosotros hemos tenido el mes pasado, hemos tenido un incremento importante, se nos fue de 50 y pico que pagamos el kilowatt, se nos fue a 132 pesos el kilowatt, 125, 131 no me acuerdo exactamente el número ahí, tuvimos un incremento de 10 millones de pesos en la boleta de luz, que bueno, fue un golpe duro en el bolsillo de todos los socios acá. Bueno, nos acomodamos, hicimos una refacturación de la luz a los puesteros, y se pagó la boleta de luz, se la pagó fuera de término, pero se la abonó a la boleta de luz. ¿Se puede tratar de pagar también en cuota esto? Porque había también una refinanciación que estaban largando, ¿no? Sí, pero con la refinanciación se nos iba, como al ser un monto tan grande, se nos iba con un interés, no un interés, era un sellado de renta, que había un contrato, algo así, que había que hacer, homologarlo, se nos iba a un millón y pico de pesos más, entonces decidimos ahorrar un millón y pico de pesos más, hacer un esfuerzo y hacer un solo pago de la factura. Hoy se está viendo una merma muy importante en lo que hay clientes en el mercado. Se ve que se acercan muchos clientes que son clientes minoristas, que no se acercaban antes. La ama de casa se está acercando mucho al mercado, se acerca la administración, nos pregunta, ¿cómo se hace para comprar acá en el mercado? De la misma forma que compras en una verdulería, acá tenés 340 verdulerías, una a la otra, así que si lo caminas al mercado vas a encontrar la misma mercadería con distintos precios en distintos puestos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.